Hola, hola, bienvenidos una vez más a este espacio donde estamos aprendiendo mucho acerca de Chigneling. Si han llegado hasta acá es porque ya han logrado vencer la primera etapa, en la cual ya conocimos acerca de las herramientas básicas de Chigneling. Ahora vamos a continuar con un poquito más acerca de interactividad. ¿Por qué utilizamos esta palabra? Bueno, vamos a empezar colocándole nosotros muchas funciones de las cuales creo que hemos estado esperando. Entonces, vamos a dar inicio. Empezamos ya con lo que es la portada. Ya tenemos el fondo, el cambio de color de letras, el cambio de color del texto y así mismo como nosotros le hemos dado este toque especial. Vamos a seguir con el contenido. Si bien sabemos que podemos insertar estas imágenes dentro de nuestro recurso en el cual nosotros vamos a comunicar algún tema en específico o algún material didáctico o sea una tarea, podemos nosotros también darle un poquito más de vida. ¿Cómo? Vamos a agregarle acá en la parte de arriba donde dice añadir animación, siempre y cuando tenemos que seleccionar la imagen. Vamos a añadir animación y lo que nos va a dar es una pestaña a la derecha en donde podemos nosotros ver que nos da la opción de animar hacia la entrada, animar continuo o de salida. Nosotros estamos ingresando, estamos presentando este material, entonces vamos a seleccionar de entrada. En los efectos no tenemos ninguno todavía, pero podemos ir escogiendo. ¿Qué les parece el efecto enfocar? Encender, encender, botar, rotar, aparecer, zoom, deslizar, remolino y rodar. Cada uno de ellos es de acuerdo al material, entonces en este caso yo le voy a dar zoom. ¿Qué les parece? Zoom. Para poderlo utilizar dentro de este material. Una vez que ya lo hicimos, bueno, podemos nosotros escoger cuál es la dirección. Si lo queremos hacer a la derecha, a la izquierda, cuál es el inicio, cuál es su velocidad. Sabemos que si le bajamos la velocidad, pues va a ser mucho más lenta, pero si le subimos, pues va a ser la entrada más rápida. Aquí podemos ver la diferencia. Y ya estamos viendo cuáles son los resultados del uso de esta animación. Asimismo, nosotros podemos ingresarle o colocarle un fondo, ya que esta plantilla no tiene un fondo ahora, pero se lo colocamos y queda listo. Podemos, ya habíamos comentado que podemos subirlo desde nuestro computador para poder darle este toque muy especial y personalizado. Pero hoy vamos a elegir uno de por acá. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, algo muy importante es que debemos de saber es cómo ingresar texto. En la parte superior, podemos ingresar donde dice texto. Ahí tenemos los títulos 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Y tenemos algunas plantillas que nos pueden apoyar en el uso de los textos. Por acá le vamos a colocar animación, porque eso es lo que estamos viendo. Animación. Y recordemos que es muy importante que podamos nosotros conocer cada una de las funciones para que así podamos darle ese toque de personalizado. Animación. Si se recuerdan, en la primera, en la portada, lo que hicimos fue nada más reemplazar el texto que ya había. En este caso, lo que estamos haciendo es colocarle uno desde cero. Entonces, no olvidemos que el icono de o la herramienta de texto está en el lado izquierdo, en el lado izquierdo, en la parte donde encontramos también cómo insertar, fondo y las páginas. Ahí estamos. Entonces, podemos nosotros colocar este detalle dentro de nuestra presentación. Así mismo, podemos, tienen las funciones de la parte de arriba, como podemos nosotros utilizar alguna de las shapes que tiene. También podemos cortar la imagen si no nos gusta. También lo podemos realizar por acá. Y así mismo, podemos nosotros también modificarlo por la saturación o la opacidad que tiene por acá. Opacidad. Ajá. Que tiene por acá. Y si se dan cuenta, ahí estamos. Muy bien. Entonces, eso ha sido por hoy. Espero que ya hayamos aprendido más. Los espero para el siguiente video donde vamos a continuar no solo con las imágenes, sino que también vamos a empezar a insertar videos y a darle animación. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!